Tania Ruiz dio positivo a COVID-19, la novia de Peña Nieto está confinada en su casa. La modelo e influencer comenzó con los malestares después de pasar unos días al lado de su familia en San Luis Potosí. Conjuntivitis, una presión en el pecho, la pérdida del olfato y el gusto, fueron algunos de los síntomas que Tania Ruiz, la novia del expresidente de México Enrique Peña Nieto, presentó antes de ser diagnosticada con COVID-19, y confinarse en su casa de la Ciudad de México. La modelo e influencer comenzó con los malestares después de pasar unos días al lado de su familia en San Luis Potosí, informó la revista mexicana Ola. La misma publicación indicó que Tania Ruiz se practicó la prueba tras presentar los primeros síntomas de coronavirus, y por recomendación médica se encuentra en aislamiento en su domicilio. Carlota, la hija de seis años de la modelo, se encuentra bajo el cuidado de sus abuelos maternos en San Luis Potosí, quienes se enteraron de la enfermedad de Tania después de que obtuvo el resultado positivo. La revista no dio más detalles del padecimiento de la novia del político mexicano, Enrique Peña Nieto, pero se espera que en las próximas horas la misma Tania Ruiz explique las condiciones médicas en las que se encuentra, ya que es muy activa y abierta a través de sus redes sociales. Durante el día la misma Tania Ruiz habló con la revista quien sobre su proceso al enfrentar la enfermedad. Si di positivo y hubo días que me sentía fatal. Muy muy mal, ahorita sigo con mucho mareo, todos los días he estado muy mareada, y llevo como cinco días sin olor ni sabor, contó la modelo. La modelo destacó que tuvo muchos síntomas, pero afortunadamente jamás experimentó fiebre y siempre respiré bien, aunque con la nariz tapada. Voy mejorando poco a poco, pero me sigo sintiendo muy mal y cero ánimos de nada, me siento agotada y con mucho sueño, espero que mis papás no tengan, concluyó la también empresaria de 32 años. Las últimas publicaciones en Instagram de la modelo ocurrieron el mes pasado, cuando aprovechó el espacio virtual para unirse a la almohadilla Chayenge Aceptet, felicitar a su novio por su cumpleaños, y hacer gala de sus estilosos atuendos. De estas destacaron con las que se unió al reto viral a favor de la sororidad femenina, y con la que extendió un tierno mensaje para el político priista, con quien mantiene un romance desde hace más de un año. La semana pasada apareció con una fotografía en blanco y negro en medio del campo, luciendo un vestido largo y cargando una canasta con flores. Su look quedó inmortalizado por el movimiento de su cabello.El 20 de julio no dejó pasar la oportunidad de felicitar a Enrique Peña Nieto por su cumpleaños 54. Sobran las palabras para expresarte y agradecerte tantos sentimientos y emociones que tengo. Es tu cumpleaños pero el regalo es mío por el hecho de tenerte en mi vida. Solo deseo que la vida sea tan especial, como lo eres tú para mí, y que Dios me permita poderte festejar muchos años más. Hoy y siempre quiero que sonrías, porque hay muchas cosas que agradecerle a Dios. Que este año más en tu vida sea muy bendecido. Gracias siempre. Gracias por existir. Pero sobre todo, gracias a Dios por la bendición que para mí es tu vida, escribió la modelo y empresaria nacida en San Luis Potosí. Esta publicación confirmó que la pareja, vista por primera vez en enero de 2018, aún mantienen su noviazgo a pesar de los incesantes rumores de distanciamiento. Fue a principios de junio cuando Tania Ruiz volvió a defender su romance con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Con una serie de mensajes motivacionales, la modelo se mostró más enamorada que nunca del político priista. La también empresaria se pronunció sobre su vida sentimental después de que la revista Televisión Notas publicó detalles de la supuesta ruptura ocurrida por el distanciamiento, y confinamiento obligatorio ante la llegada letal del coronavirus al mundo. Con los chismes me entero de cosas que ni yo sabía que había hecho, así comenzó a desmentir la historia publicada por la revista mexicana. En otro mensaje, la joven explicó que los principales enemigos de una relación amorosa son, los chismes, la envidia y la desconfianza, por lo que hizo una aclaración, gracias a Dios en mi relación con Enrique existe lo más importante. Signo de exclamación abierta a Dios. Junto con él, el amor, la lealtad, el respeto, la confianza, la comunicación. Tan unidos de la mano de Dios, confesó Tania Ruiz en su cuenta de Instagram. Tan unidos de la mano de Dios, confesó Tania Ruiz. Tan unidos de la mano de Dios. 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 Amén. 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 Amén.